Con el objetivo de responder diversas interrogantes en torno a los desafíos de la industria minera y su responsabilidad económica con el entorno, se realizó el primer diálogo sobre minería y sustentabilidad organizado por el Consejo Regional Minero de Coquimbo. Minera Los Pelambres dictó la primera charla del encuentro, abriendo un espacio para la reflexión y presentando su reporte de Sustentabilidad 2013. Informe emitido por octavo año consecutivo y que releva los principales hitos y desafíos de la compañía, destacando sus relaciones con la comunidad y el desarrollo de diversas iniciativas sociales. El Pelambre mantiene un rol un poco más allá de lo social, anda buscando siempre nuevas tecnologías y nuevas instancias para ir en mejora del medio ambiente, de las comunidades, de capacitaciones, temas humanos. En materia medioambiental, Los Pelambres expuso las acciones realizadas junto a la comunidad en torno a la eficiencia y cuidado del agua, destacando además sus avances en materia de recirculación del recurso hídrico, que durante 2013 alcanzó un 85%. El informe recoge un desafío que es cómo somos capaces de equilibrar el desempeño económico con los requerimientos ambientales y también sociales o comunitarios. Económica y laboralmente, el reporte da cuenta de la generación de empleo local que ha realizado Los Pelambres, señalando que durante el 2013, el 56% de los trabajadores directos eran personas de la región de Coquimbo y más de 500 de sus proveedores correspondían a habitantes de la zona. Porcentaje importante y que nos hace mirar que van en la senda, que también tiene el gobierno de generar más empleabilidad, pero con un criterio local, o sea que tengamos emprendimiento y empleabilidad desde la región de Coquimbo. Primer diálogo sobre minería y sustentabilidad que congregó autoridades de la región, directores de medios de comunicación y ejecutivos de distintas compañías que tuvieron la oportunidad de reflexionar en torno a la industria minera y su responsabilidad social. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!